La dirección de comercio en la vía pública continúa con el proyecto de limpiar la ciudad de vendedores ambulantes, por lo que desde hace más de una semana han liberado la zona del crucero, la cual tenía una sobrepoblación de negocios quienes no contaban con su documentación correspondiente, informó su titular Jesús Ayuso Magaña, quien agregó que durante la remoción de vendedores ambulantes en la zona centro fueron retirados 56 puestos semifijos. Fueron retirados aproximadamente 56 vendedores semifijos y ambulantes del área del crucero, particularmente el área de la avenida Tulum y la esquina de la avenida López Portillo, y también de la mano con estas acciones de la dirección de comercio y servicio en la vía pública se liberaron las banquetas del mercado del Pariana y los locatarios, son aproximadamente 78 locales, los cuales hacían esto y ya no lo hacen, ya no lo hacen, ya no sacan sus cosas a la banqueta, constantemente, todos los días, honestamente y como yo les he platicado muchas veces, no nos gusta sancionar a la gente, la verdad, pero si hay reincidentes, particularmente con estos locales comerciales, pues sí le estamos haciendo el exhorto de que si lo vuelven a hacer, los vamos a tener que sancionar. Comentó que actualmente existe un proyecto del mejoramiento de la ciudad, un tema impulsado por el gobierno municipal en coordinación con el gobierno estatal, por lo que harán un recorrido desde el crucero a la avenida Tulum en busca de retirar aunque sea el 30% de negocios informales. Así también dio a conocer que existen alrededor de cuatro comercios establecidos que cuentan con sus documentos para poder operar en la ciudad y que están en la zona centro. Estamos en mejoramiento del primer cuadro de la ciudad, empezamos con el crucero y ya ahorita nos vamos a ir recorriendo un poquito más hacia la Tulum para, pues por lo menos bajar un 30% la actividad comercial en la vía pública. En el crucero tenemos particularmente como tres, cuatro locales comerciales establecidos que cuentan con licencias correspondientes que sí siguen sacando las cosas a las banquetas. Hacemismo dio a conocer que continúan con el censo de negocios informales para saber con cuántos cuentan, en dónde están instalados y poder reordenarlos en otros puntos de la ciudad. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.